Hola amigos, hoy vengo a hablarles de una iniciativa que ha movilizado la pasión de los hinchas de Independiente. Y desde ya les pido que se suscriban al canal y dejen ese like. Continuando. La colecta liderada por Santiago Maratía para ayudar al club a pagar sus deudas ha sido un éxito impresionante, con más de 470 millones de pesos recaudados en sólo 24 horas. Y lo más emocionante de todo son las historias de amor y dedicación de los hinchas por el club, que se han hecho virales en las redes sociales. Una de ellas es la de Pedro, un niño de 12 años que vendió sus únicas botas de fútbol para contribuir a la recaudación. Pedro no se lo pensó dos veces antes de vender sus botas de fútbol, sin decírselo a sus padres. Dejó el dinero en la mesilla de noche y cuando su padre le preguntó de dónde lo había sacado, Pedro le explicó, he vendido mis botas, papá, y quiero darle este dinero a Independiente y colaborar con la colecta. Esta pasión y dedicación de los hinchas es lo que hace de Independiente un club gigante y especial, por eso los invito a todos a sumarse a esta causa y ayudar al club a superar esta dificultad. Me gustaría terminar pidiéndole que deje sus comentarios y opiniones a continuación. Tus palabras de aliento y apoyo son muy importantes para nosotros y nos motivan a seguir luchando por esta causa. Juntos somos más fuertes y podemos marcar la diferencia. Gracias por vuestro apoyo y dedicación a nuestro club.